Los amados muertos de C.M. Eddy Jr. y Howard Phillips Lovecraft Narración dedicada a Adalberto Velázquez Ponce Es medianoche. Antes del amanecer me encontrarán y me llevarán a una celda negra, donde languideceré interminablemente, mientras deseos insaciables ruen mis entrañas y marchitan mi corazón, hasta que por fin me una con los muertos que amo. Mi asiento es el hueco fétido de una tumba envejecida. Mi escritorio es el reverso de una lápida caída y desgastada por siglos devastadores. Mi única luz es la de las estrellas y una luna de bordes delgados, pero puedo ver tan claramente como si fuera mediodía. A mi alrededor, por todos lados, sentinelas sepulcrales que guardan tumbas descuidadas, las lápidas decrépitas y la de hadas yacen medio ocultas en masas de vegetación nauseabunda y podrida. Por encima del resto, recortado contra el cielo lívido, un augusto monumento levanta su aguja austera y afilada, como el jefe espectral de una horda lemuriana. El aire está cargado con los olores nocivos de los hongos y el aroma de la tierra húmeda y mohosa, pero para mí es el aroma del helicio. Está quieto, terriblemente quieto, con un silencio cuya misma profundidad revela lo solemne y lo espantoso. Si pudiera elegir mi habitación, sería en el corazón de alguna de esas ciudades de carne putrefacta y huesos desmoronados, porque su proximidad envía escalofríos estáticos a través de mi alma, haciendo que la sangre estancada corra por mis venas, y mi corazón aletargado lata con delirante alegría, porque la presencia de la muerte es vida para mí. Mi primera infancia fue una larga, prosaica y monótona apatía. Estrictamente azeta, demacrado, pálido, pequeño y sujeto a prolongados episodios de mal humor morboso, fui condenado al ostracismo por los jóvenes sanos y normales de mi edad. Me llamaron Aguafiestas, una vieja, porque no tenía ningún interés en los juegos rudos e infantiles que jugaban, ni ninguna energía para participar en ellos, si así lo deseaba. Como todos los pueblos rurales, Frenham tenía su cuota de chismosos de lengua venenosa. Su imaginación entrometida aclamó mi temperamento letárgico como una normalidad abominable. Me compararon con mis padres y sacudieron la cabeza con ominosa duda ante la gran diferencia. Algunos de los más supersticiosos me declararon abiertamente un cambiazo, mientras que otros que sabían algo de mi ascendencia, llamaron la atención sobre los vagos y misteriosos rumores sobre un tío tatarabuelo que había sido quemado en la hoguera como nigromante. Si hubiera vivido en una ciudad más grande, con mayores oportunidades de tener un compañerismo agradable, tal vez podría haber superado esta temprana tendencia a ser un recluso. Cuando llegué a la adolescencia me volvía aún más osco, morboso y apático. Mi vida carecía de motivación. Parecía atrapado por algo que embotaba mis sentidos, atrofiaba mi desarrollo, retrasaba mis actividades y me dejaba inexplicablemente insatisfecho. Tenía 16 años cuando asistí a mi primer funeral. Un funeral en Fenham era un evento social preeminente, ya que nuestro pueblo se destacaba por la longevidad de sus habitantes. Cuando, además, el funeral era de un personaje tan conocido como mi abuelo, era seguro suponer que la gente del pueblo acudiría en masa a rendir el debido homenaje a su memoria. Sin embargo, no vi la ceremonia que se aproximaba ni siquiera con un interés latente. Todo lo que tendía a sacarme de mi inercia habitual solo me ofrecía la promesa de una inquietud física y mental. Por deferencia a las insistencias de mis padres, principalmente para aliviarme de sus cáusticas condenas, de lo que eligieron llamar mi actitud poco filial, accedí a acompañarlos. No había nada fuera de lo común en el funeral de mi abuelo, a menos que fuera la voluminosa variedad de ofrendas florales. Pero esto, recuerden, fue mi iniciación a los ritos solemnes de tal ocasión. Algo en la habitación a oscuras, el ataúd oblongo con sus cortinas sombrías, las masas de flores fragantes amontonadas, las manifestaciones dolorosas de los aldeanos reunidos, me sacó de mi apatía normal y atrajo mi atención. Sacado de mi enseñación momentánea, por un empujón del codo afilado de mi madre, la seguí a través de la habitación, hasta el ataúd donde yacía el cuerpo de mi abuelo. Por primera vez estaba cara a cara con la muerte. Miré el rostro tranquilo y plácido surcado por multitud de arrugas, y no vi nada que me causara tanta tristeza. En cambio, me pareció que el abuelo estaba inconmensurablemente contento, insípidamente satisfecho. Me sentí influido por una extraña y discordante sensación de júbilo. Tan lentamente, tan sigilosamente, se había deslizado sobre mí, que apenas podía definir su llegada. Mientras repaso mentalmente esa hora portentosa, parece que debe haberse originado, con mi primer vistazo a esa escena funeraria, fortaleciendo silenciosamente su agarre con su util insidiosidad. Una funesta influencia maligna, que parecía emanar del propio cadáver, me atrapó con fascinación magnética. Todo mi ser parecía cargado con alguna fuerza electrizante estática, y sentí que mi forma se enderezaba sin voluntad consciente. Mis ojos intentaban arder bajo los párpados cerrados de los del muerto, y leer algún mensaje secreto que ocultaban. Mi corazón dio un salto repentino de júbilo impío, y latía contra mis costillas con una fuerza demoníaca, como para liberarse de las paredes de confinamiento de mi frágil cuerpo. Una sensualidad salvaje, lasciva, y que satisface el alma, me envolvió. Una vez más, el vigoroso empujón de un codo materno me puso en actividad. Me dirigí al ataúd envuelto, en Marta, con paso de plomo. Me alejé con un ánimo recién descubierto. Acompañé al cortejo al cementerio, todo mi ser físico impregnado de esta mística influencia vivificadora. Era como si hubiera bebido grandes tragos de algún elixir exótico, algún brebaje abominable elaborado a partir de fórmulas blasfemas en los archivos de Belial. La gente del pueblo estaba tan concentrada en la ceremonia, que el cambio radical en mi comportamiento pasó desapercibido para todos, excepto para mi padre y mi madre. Pero en la quincena que siguió, los entrometidos del pueblo encontraron material fresco para sus lenguas vitriólicas en mi comportamiento alterado. Sin embargo, al final de la quincena, la potencia del estímulo comenzó a perder su eficacia. Uno o dos días más y había vuelto por completo a mi languidez de antaño, aunque no la insipidez total y envolvente del pasado. Antes, había una falta absoluta de deseo de salir del enervamiento. Ahora había una inquietud vaga e indefinible. Exteriormente había vuelto a ser yo mismo, y los traficantes de escándalos se volvieron hacia un tema más interesante. Si hubiera siquiera soñado la verdadera causa de mi regocijo, me habrían evitado como si fuera una cosa sucia y leprosa. Si hubiera visualizado el execrable poder detrás de mi breve periodo de júbilo, me habrían encerrado para siempre del resto del mundo, y habría pasado los años que me quedaban en penitente soledad. La tragedia a menudo se desarrolla en trilogías. Por lo tanto, a pesar de la longevidad proverbial de la gente de nuestro pueblo, los siguientes cinco años trajeron la muerte de ambos padres. Mi madre fue la primera, en un accidente de la naturaleza más inesperada. Y tan genuino era mi dolor, que me sorprendió sinceramente encontrar su patetismo burlado y contradicho, por ese sentimiento casi olvidado de éxtasis supremo y diabólico. Una vez más mi corazón saltó salvajemente dentro de mí, una vez más latió a la velocidad de un martillo, y envió la sangre caliente corriendo por mis venas con un fervor meteórico. Sacudí de mis hombros el acosador manto del estancamiento solo para reemplazarlo con la carga infinitamente más horrible del odioso y profano deseo. Recorrí la cámara mortuoria donde yacía el cuerpo de mi madre, mi alma sedienta del néctar diabólico que parecía saturar el aire de la habitación a oscuras. Cada respiración me fortaleció, me elevó a alturas imponentes de satisfacción cefárica. Sabía, ahora, que no era más que una especie de delirio drogado que pronto pasaría y me dejaría correspondientemente debilitado por su poder maligno, pero no podía controlar mi anhelo más de lo que podía deshacer los nudos gordianos en la ya enredada madeja de mi destino. Sabía, también, que por alguna extraña maldición satánica, mi vida dependía de los muertos como fuerza motriz, que había una singularidad en mi maquillaje que respondía solo a la presencia pavorosa de algún terrón sin vida. Unos días más tarde, frenético por el embriagante bestial del que dependía la plenitud de mi existencia, entrevisté al único enterrador de Benham y le convencí para que me tomara como una especie de aprendiz. El impacto de la muerte de mi madre había afectado visiblemente a mi padre. Creo que si hubiera abordado la idea de un empleo tan extravagante en cualquier otro momento, él habría sido enfático en su negativa. Tal como estaba, asintió con la cabeza después de un momento de sobriedad. Qué poco soñé que él sería el objeto de mi primera lección práctica. Él también murió repentinamente, desarrollando alguna aflicción cardíaca hasta ahora insospechada. Mi patrón octogenario hizo todo lo posible para disuadirme de la impensable tarea de embalsamar su cuerpo, y no detectó el brillo de éxtasis en mis ojos cuando finalmente lo gané para mi maldito punto de vista. No puedo esperar expresar los pensamientos represibles e indecibles que se extendieron en tumultuosas oleadas de pasión a través de mi acelerado corazón mientras trabajaba sobre la arcilla sin vida. El amor insuperable era la nota clave de esos conceptos. Un amor más grande, mucho más grande, que cualquiera de los que había dado mientras estaba vivo. Mi padre no era un hombre rico, pero había poseído suficientes bienes mundanos para hacerlo cómodamente independiente. Como su único heredero, me encontré en una posición bastante paradójica. Mi primera juventud había fracasado por completo en prepararme para el contacto con el mundo moderno, pero la vida primitiva de Fenham, con su consiguiente aislamiento, me aburría. De hecho, la longevidad de los habitantes derrotó mi único motivo para organizar mi contrato. Después de liquidar la propiedad, resultó fácil obtener mi liberación y me dirigí a Vibro, una ciudad a unas 50 millas de distancia. Aquí mi año de aprendizaje me resultó muy útil. No tuve problemas para establecer una conexión favorable como asistente de Gresham Corporation, una empresa que mantenía las funerarias más grandes de la ciudad. Incluso los persuadí para que me dejaran dormir en las instalaciones, porque la proximidad de los muertos me estaba... Me apliqué a mi tarea con un celo insólito. Ningún caso era demasiado espantoso para mi sensibilidad impía, y pronto me convertí en el maestro de la vocación que había elegido. Cada cadáver fresco traído al establecimiento significaba una promesa cumplida de alegría impía, de gratificación irreverente, un regreso de ese tumulto entusiasta de las arterias, que transformó mi espeluznante tarea en una de amada devoción. Sin embargo, cada saciedad carnal cobró su precio. Llegué a temer los días que no traían muertos de los que regocijarme, y recé a todos los dioses obscenos de los abismos más profundos para que trajeran una muerte rápida y segura a los residentes de la ciudad. Luego venían las noches en que una figura furtiva se deslizaba subrepticiamente por las sombrías calles de los suburbios. Noches completamente oscuras cuando la luna de medianoche estaba oscurecida por pesadas nubes bajas. Era una figura furtiva que se confundía con los árboles y lanzaba miradas fugitivas por encima del hombro. Una figura empeñada en alguna misión maligna. Después de uno de estos merodeos, los periódicos de la mañana gritarían a su clientela loca por las sensaciones, los detalles de algún crimen de pesadilla, columna tras columna de espeluznante regodeo sobre atrocidades abominables, párrafo sobre párrafo de soluciones imposibles y sospechas extravagantes y conflictivas. A pesar de todo, sentí una suprema sensación de seguridad. Porque, ¿quién sospecharía por un momento que un empleado de un establecimiento empresarial donde la muerte era supuestamente un asunto de todos los días, buscaba el cese de innombrables impulsos en la matanza a sangre fría de sus compañeros? Planifiqué cada crimen con astucia maníaca, variando la forma de mis asesinatos para que nadie pudiera siquiera soñar que todos eran obra de un par de manos manchadas de sangre. La consecuencia de cada aventura nocturna era una hora de éxtasis de placer, pernicioso y puro. Un placer siempre acentuado por la posibilidad de que su deliciosa fuente pudiera ser asignada más tarde a mis administraciones regodeadas en el curso de mi ocupación regular. A veces se producía ese doble y supremo placer. ¡Oh, raro y delicioso recuerdo! Durante las largas noches en que me aferraba al refugio de mi santuario, el silencioso mausoleo me impulsaba a idear formas nuevas e inefables de derramar mi afecto sobre los muertos que amaba, los muertos que me dieron la vida. Una mañana el señor Gresham llegó mucho antes de lo habitual. Vino a encontrarme tendido sobre una losa fría, sumido en un sueño macabro, con mis brazos envueltos alrededor del cuerpo rígido y desnudo de un cadáver fétido. Me despertó de mis sueños lascivos, sus ojos llenos de una mezcla de desprecio y lástima. Suavemente, pero con firmeza me dijo que debía irme, que mis nervios estaban desquiciados, que necesitaba un largo descanso de las tareas repulsivas que exigía mi vocación, que mi impresionable juventud estaba demasiado afectada por la lúgubre atmósfera de mi entorno, que poco sabía él de los deseos demoníacos que me espoleaban en mis repugnantes enfermedades. Fui lo suficientemente inteligente como para ver que el argumento solo fortalecería su creencia y mi locura potencial. Era mucho mejor irme que invitar a descubrir el motivo subyacente de mis acciones. Después de esto, no me atreví a permanecer mucho tiempo en un lugar por temor a que algún acto manifiesto revelara mi secreto a un mundo antipático. Vagué de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Trabajé en morgues, en cementerios, una vez en un crematorio, en cualquier lugar que me brindara la oportunidad de estar cerca de los muertos que tanto anhelaba. Luego vino la guerra mundial. Fui uno de los primeros en cruzar, uno de los últimos en regresar. Cuatro años de infierno osario rojo sangre, baba repugnante de trincheras podridas por la lluvia, estallido ensordecedor de conchas histéricas, monótono zumbido de balas ardónicas, frenesíes humeantes en las fuentes de flejetón, vapores sofocantes de gases asesinos, restos grotescos de cuerpos destrozados, cuatro años de trascendente satisfacción. En todo vagabundo hay un impulso latente de volver a los escenarios de su infancia. Unos meses más tarde me encontré abriéndome camino a través de los conocidos caminos de Fenham. Casas de labranza dilapidadas vacías se alineaban a los lados de las carreteras adyacentes mientras que los años habían traído el mismo retroceso a la ciudad misma. Un puñado de casas estaban ocupadas pero entre ellas estaba la que una vez llame hogar. El camino de entrada enredado y lleno de malezas, los cristales rotos de las ventanas, los acres descuidados que se extendían detrás, todo confirmaba mudamente las historias que habían suscitado las investigaciones vigiladas, que ahora albergaba un borracho disoluto que se ganaba a duras penas una existencia miserable en el campo. Tareas que sus pocos vecinos le encomendaban por simpatía hacia la esposa maltratada y el niño desnutrido que compartía su suerte. Con todo, el glamour que rodeaba mi entorno juvenil se disipó por completo, así que, impulsado por algún pensamiento errante y temerario, dirigí mis pasos hacia Bayboro. Aquí, también, los años habían traído cambios, pero en orden inverso. La pequeña ciudad que recordaba casi se había duplicado en tamaño a pesar de su despoblación durante la guerra. Instintivamente busqué mi antiguo lugar de empleo, encontrándolo todavía allí pero con un hombre desconocido y sucesor de sobre la puerta. Porque la epidemia de influencia se ve llevado al señor Gresson mientras los niños estaban en el extranjero. Un estado de ánimo fatídico me impulsó a pedir trabajo. Me referí a mi tutela bajo el señor Gresson con cierta inquietud, pero mis temores eran infundados. Mi difunto empleador se había llevado el secreto de mi conducta poco ética a la tumba. Una vacante oportuna aseguró mi reinstalación inmediata. Luego vinieron los vagabundos recuerdos inquietantes de las noches escarlata, de las peregrinaciones impías y un deseo incontrolable de renovar esas alegrías ilícitas. Dejé de lado la precaución y me lancé a otra serie de condenables libertinajes. Una vez más, las hojas amarillas encontraron material agradable en los detalles diabólicos de mis crímenes, comparándolos con las semanas rojas de horror que habían horrorizado a la ciudad años antes. Una vez más, la policía lanzó su red y se metió en sus pliegues enredados y nada. Mi sed por el nocivo néctar de los muertos creció hasta convertirse en un fuego consumidor y comencé a cortar los periodos entre mis odiosas hazañas. Me di cuenta de que estaba pisando un terreno peligroso, pero el deseo demoníaco se apoderó de mí con sus tentáculos torturadores y me apremió. Durante todo este tiempo mi mente se estaba adormeciendo cada vez más a cualquier influencia excepto la saciedad de mis locos anhelos. Se me escaparon pequeños detalles de vital importancia para alguien empeñado en aventuras tan malvadas. De alguna manera, en algún lugar, dejé un rastro vago, una pista difícil de alcanzar, no lo suficiente como para justificar mi arresto, pero lo suficiente como para cambiar la marea de sospechas en mi dirección. Sentí este espionaje, pero no pude hacer nada para detener la creciente demanda de más muertos para vivificar mi alma enervada. Luego llegó la noche en que el estridente silbato de la policía me despertó de mi diabólico regodeo por el cuerpo de mi última víctima, con una navaja ensangrentada todavía agarrada con fuerza en mi mano. Con un movimiento diestro cerré la hoja y la metí en el bolsillo del abrigo que llevaba puesto. Las porras golpearon la puerta con un lujurioso tatú. Rompí la ventana con una silla, agradeciendo al destino que había elegido uno de los distritos de viviendas más baratos para mi localidad. Me dejé caer en un callejón lúgubre cuando unas formas con batas azules se rompieron a través de la puerta destrozada, por encima de vallas tambaleantes, a través de sucios patios traseros, más allá de escuálidas casas destartaladas por calles estrechas y poco iluminadas, huí. Pensé de inmediato en los pantanos boscosos que se extendían más allá de la ciudad y se extendían unos 500 kilómetros hasta tocar las afueras de Fenham. Si pudiera alcanzar esta meta estaría temporalmente a salvo. Antes del amanecer me lanzaba de cabeza por el páramo amenazante, tropezando con raíces podridas de árboles medio muertos, cuyas ramas desnudas se extendían como brazos grotescos que se esforzaban por abrumarme con abrazos burlones. Los diablillos de los dioses nefastos a los que ofrecí mis oraciones idólatras debieron guiar mis pasos a través de ese pantano amenazador. Una semana después, pálido, desaliñado y demacrado, acechaba en el bosque a una milla de Fenham. Hasta ahora había eludido a mis perseguidores, pero no me atreví a mostrarme porque sabía que la alarma debía haber sido emitida. Esperaba vagamente haberlo sacado del camino. Después de esa primera noche frenética, no había oído ningún sonido de voces ajenas, ningún choque de cuerpos pesados entre la maleza. Tal vez habían llegado a la conclusión de que mi cuerpo yacía escondido en algún charco estancado o se había desvanecido para siempre en el tenaz lodazal. El hambre carcomía mis entrañas con punzadas, la sed dejaba mi garganta reseca. Sin embargo, mucho peor era el hambre insoportable de mi alma hambrienta, con el estímulo que sólo encontraba en la cercanía de los muertos. Mis fosas nasales estremecieron con el dulce recuerdo. Ya no podía engañarme más con la idea de que este deseo era un mero capricho de la imaginación acalorada. Ahora sabía que era una parte integral de la vida misma y sin ella me consumiría como una lámpara vacía. Reuní toda la energía que me quedaba para prepararme para la tarea de satisfacer mi maldito apetito. A pesar del peligro que acechaba en mi movimiento, me dispuse a hacer un reconocimiento, esquivando las sombras protectoras como un espectro obsceno. Una vez más sentí esa extraña sensación de ser conducido por algún satélite invisible de Satanás. Sin embargo, incluso mi alma llena de pecado se reveló por un momento cuando me encontré ante mi morada natal, el escenario de mi ermita juvenil. Entonces estos recuerdos inquietantes se desvanecieron. En su lugar vino un abrumador deseo lujurioso. Detrás de las paredes podridas de esta vieja casa yacía mi presa. Un momento después había levantado una de las ventanas rotas y trepado por el alféizar. Escuché por un momento cada sentido alerta, cada músculo tenso para la acción. El silencio me tranquilizó. Con paso felino me deslicé por las habitaciones familiares hasta que estertores derronquidos me indicaron el lugar donde encontraría el cese de mis sufrimientos. Me permití un suspiro de éxtasis anticipado mientras abría la puerta del dormitorio. Como una pantera, me abrí paso hacia la forma supina tendida en un estupor ebrio. La esposa y el niño ¿dónde estaban? Bueno, podían esperar. Me embriagué, mis dedos palmaron su garganta. Horas más tarde volví a hacer el fugitivo pero una nueva fuerza robada era mía. Tres formas silenciosas se durmieron para no despertar más. No fue hasta que la chillona luz del día penetró en mi escondite que visualicé las consecuencias seguras de mi alivio adquirido precipitadamente. En ese momento los cuerpos deben haber sido descubiertos. Incluso el más obtuso de los policías rurales seguramente relacionará la tragedia con mi huida de la ciudad cercana. Además, por primera vez había tenido el descuido de dejar alguna prueba tangible de mi identidad. Mis huellas dactilares en las gargantas de los recién muertos. Todo el día temblé de aprehensión nerviosa. El mero crujido de una ramita seca bajo mis pies evocaba imágenes mentales que me horrorizaban. Esa noche, al amparo de la oscuridad protectora bordé Fennham y me dirigí al bosque que había más allá. Antes del amanecer llegó el primer indicio definitivo de una renovada persecución, el lejano aullido de los perros. A lo largo de la larga noche seguí adelante, pero por la mañana podía sentir que mi fuerza artificial disminuía. El mediodía trajo una vez más la llamada insistente de la maldición contaminante y supe que debía quedarme en el camino a menos que pudiera experimentar una vez más esa intoxicación exótica que solo llegaba con la proximidad de los muertos amados. Había viajado en un amplio semicírculo. Si avanzaba con firmeza, la medianoche me llevaría al cementerio donde había enterrado a mis padres años antes. Mi única esperanza, estaba seguro, decidí en alcanzar esta meta antes de que me adelantaran. Con una oración silenciosa a los demonios que dominaban mi destino, dirigí mis pies de plomo en dirección a mi último baluarte. Dios, ¿será que han pasado apenas doce horas desde que partí hacia mi santuario fantasmal? He vivido una eternidad en cada hora de plomo, pero he alcanzado una rica recompensa. Los olores nocivos de este lugar abandonado son incienso para mi alma doliente. Los primeros rayos del alba encanecen el horizonte. Ellos estaban viniendo. Mis agudos oídos captan los aullidos lejanos de los perros. Solo cuestión de minutos antes de que me encuentren y me aíslen para siempre del resto del mundo para pasar mis días en anhelos devastadores hasta que finalmente me reúna con los muertos que amo. No me llevarán. Se abre una vía de escape. La elección de un cobarde tal vez, pero mejor, mucho mejor que meses interminables de miseria sin nombre. Dejaré este registro detrás de mí para que algún alma pueda comprender por qué tomé esta decisión. La maquinilla de afeitar ha estado olvidada en mi bolsillo desde mi vuelo de Beiboro. Su hoja manchada de sangre brilla extrañamente a la luz menguante de la luna de bordes delgados. Un golpe cortante en mi muñeca izquierda y la liberación está asegurada. Sangre cálida y fresca salpica patrones grotescos en losas sucias y decrépidas. Hordas fantasmales pululan sobre las tumbas podridas. Dedos espectrales me hacen señas. Fragmentos etéreos de melodías no escritas se elevan en un crechendo celestial. Estrellas lejanas bailan borrachas con acompañamiento demoníaco. Mil diminutos martillos golpearon espantosas disonancias sobre yunques dentro de mi caótico cerebro. Fantasmas grises de espíritus sacrificados desfilan en un silencio burlón ante mí. Lenguas abrazadoras de llamas invisibles queman la marca del infierno sobre mi alma enferma. no puedo escribir más. No puedo escribir este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Si estás interesado en apoyar por favor visita patreon.com diagonal El Abuelo Kraken Sigue escuchándome a través de Youtube Facebook iVoox iTunes Spotify Deezer Tuning Radio y Amazon Music Encuentra los links en la descripción Agradezco a Ram Olluger Abraham Martínez Mario Reyes Javier Matis y Roald Torres Se despide hasta el siguiente audiolibro El Abuelo Kraken Hasta la vista El Abuelo Kraken 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 Gracias por ver el video.